Hola que tal mi gente por aquí Cheneco, seguimos reaccionando a los castings de Yo Soy Perú Señores para que sepan luego que yo reaccione a varios castings de Yo Soy Perú Entonces voy a empezar con una nueva serie de los imitadores profesionales de Yo Soy Así que esperen eso, en esta ocasión es reaccionando nada más a los castings señores Para divertirnos un poquito, así que recuerden por favor seguirme en mi cuenta de TikTok Que ahí estoy subiendo varios videos de Yo Soy y de música, que a usted le gusta la música En mi cuenta de Instagram como Xeneco y en mi cuenta de Facebook señores Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, ya tu chave, vamos allá mi gente Bienvenido, ok, hola que tal, que tal, bienvenido al casting de Yo Soy 2014 Gracias, que tal, cual es su nombre? Miguel Gutiérrez Miguel Gutiérrez, usted ha venido al casting antes? Así parece, pero parece que no salió mi video, no se por qué Peluchín es un presentador, pa'l que no sepa señores, de Perú, muy famoso Guarda, de repente no era suficientemente bueno O de repente no era suficientemente gracioso O de repente Pero a quien será que está imitando a este señor, a Chuck Norris Está tan extraordinario que lo estamos guardando para una futura edición de los mejores castings Así es ¿Cuál de las tres opciones crees que tú vas más acerca a la realidad? Creo que la última Muy bien, entonces Esta audición debe ser extraordinaria Cuéntame, ¿a quién imitas? Yo soy Axel Rose Yo quiero saber las opiniones de ustedes, de verdad, en los comentarios A mí me gustaría que uno se divierta con estos castings Pero también que uno sea honesto Si tú crees que cada participante canta bien o canta mal Déjenmelo ahí en los comentarios, seamos honestos Vamos a esperar a ver si hace lo que hace Axel Rose Ay, mi madre, señores Bueno, vamos a ver qué dice el jurado Bueno, vamos a ver las pruebas No nos riamos antes de tiempos Miguel Dime Eh... Interesante tu invitación ¿Qué otro tienes? Así fuerte Eh... Puede ser, este... Quizás, este... Bon Jovi Mira de la cara Acacia Parece como que si él tuviera Como que cantando en el baño Miguel Vamos a ir al coro Al toque Al coro No Eh... El alto Sí, sí Miguelito, me parece que tienes muchísimo talento Y que cantas súper bien Gracias Creo que tienes tremenda potencia Sí, él sí tiene tremenda potencia de voz Que cogiendo clases de canto creo que puede llegar a mejorar bastante Pero por ahora las dos interpretaciones que ha hecho No se parece para nada a los artistas originales ¿Tú te dedicas al canto profesionalmente? Eh... Bueno, sí Sí me dedico al canto profesionalmente Ay, qué bueno Porque la verdad si no lo hicieras Tendríamos un talento... Perdido Perdido Gracias, gracias Pero siento que es tu voz O sea, me parece que cantas muy bien con la voz de Miguel Las canciones La canción de Axel Rob La canción de Bon Jovi Pero no siento el parecido Como para confetinen yo soy Así que por eso yo voy a decir que no Pero sí considero que eres un gran cantante Aparte de coincidir con las opiniones de Mari Carmen acerca de tu talento para el canto Eh... Hay una cosa que a mí me pasa Yo estoy un poquito más convencido de la imitación de voz de Axl Rose Pero me parece que escénicamente es muy pobre tu presentación Axl Rose es un torbellino en el escenario Hay un par de gestitos que has hecho Y... ¿Tienes razón? Más desplegado Más que ocupar más espacio es hacerlo con mayor contundencia Este... Escénicamente es un poco débil Y la imitación de voz si bien Sí me parece que tiene cosas bien rescatables Esto me parece completa Entonces estoy en la duda Yo todavía estoy en la duda Miguel a mí me gustó las dos imitaciones Efectivamente... Perdón Efectivamente... Eh... Te acercas mucho más a la voz de Axl Rose Te aconsejaría que... Limites... No, no, no puedo tener la palabra Como que no botes mucha energía en el escenario En la voz Porque el sonido satura Por más que él cante como una fiera Yo te digo que sí Para Axl Rose Tienes el un sí de Katia y un no de Maricarmen, Fernando. Yo te quería comentar de que en la parte física para hacer la imitación del personaje va a tener que hacer algunos cambios en tu rostro. No hay ningún problema. Es más, si tú ves la apariencia de Axel de él ahora... Claro, también ahora está pues más malo y todo. El hecho de la imitación de voz, hay una saturación con respecto a la energía que le estás poniendo. Axel tiene varias voces. Lo que pasa es que en realidad no es que él tenga mucha energía. Lo que sucede es que el artista original sí sabe controlar la voz. Hay muchos artistas que se ponen el micrófono aquí y cuando cantan hace que su voz se escuche como muy chillona, muy estrellada la voz. Entonces eso es lo que necesita este brother de agarrar y controlar la voz en el micrófono. Pero Axel Rose sí tiene demasiada energía en el escenario y transmite esa energía muchísimo por el micrófono. Eso es lo que le falta a este brother. Él hace diversas modulaciones. Un montón de armónicos que aparecen. Sí, ahí hay mucho trabajo. Bueno, yo también te voy a decir que sí, espero que continúes en el programa. Oh, pasó yo creo. Lo cual quiere decir, Miguel, que pases a la siguiente ronda. Gracias. A mí hay una cosa que me preocupa. Cuando viene un artista que imita a un personaje que ya ha sido imitado muy bien en Yo Soy en algún momento. Cuando vino Carlos Burga a imitar a José José, a mí me preocupaba muchísimo porque Sandro Matos también hace una extraordinaria imitación. Lo que dice aquí Ricardo Morán es que tienes que tratar de superar al otro imitador. Y eso es muy difícil cuando hay uno que ha sido súper bueno, mano. Lo mismo que nos ocurrió cada vez que viene un caramaro, por ejemplo, y lo comparamos con Francisco Cabrera. Entonces, perdón, con Francisco Chávez. Entonces, César Osorio, que ha imitado a Axl Rose en dos temporadas del programa, lo hace extraordinariamente bien. A su voz podrían faltarle algunos graves y algunas cosas, pero es una de las imitaciones más cercanas que yo he escuchado vocalmente. Y está casi al mismo nivel escénico en términos de... Tengo que ver ese imitador y hacer una reacción de él. De verdad que sí. ...peso de los gestos, del look a la distancia, te engaña. Ese es el nivel que deberías tener en la siguiente ronda. Porque, desgraciadamente, estás escogiendo un personaje que si no lo haces como lo ha hecho un chico que prácticamente podemos considerarlo ganador de Yo Soy, a pesar de que no ha ganado, ha quedado siempre segundo, pero prácticamente uno de los ganadores de Yo Soy, va a ser muy difícil. Así que ahí tienes que apuntar. Claro, no te preocupes. Yo voy a forzar porque, como te digo, Axl es uno de mis ídolos y nada. Entonces, bienvenido a la siguiente ronda. Muchas gracias. ¿Estás nervioso? Un poco. Yo creo que está sexy, más bien entró así como... No, eso es nerviosismo. ¡Ay, vi que sexy! Mira, le está temblando la pierna, está con los tics de nerviosismo. Relájate, Julio. Acá todos somos amigos y tienes que dar tu mejor presentación. Y más aún, disculpa, más aún, que hoy no está Ricardo Morán. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! O sea que puedes estar tranquilo. Tienes todo el tiempo y quieres hacer algo para, este... Desestresarte, de repente tienes algún ejercicio. ¡Saludito! No, no, está bien. ¿Nada? Ok. Muy bien, Julito, cuéntanos. ¿Quién te motivó a venir al casting? Eh, yo solo. Ah, tú solito. O sea, un día te levantaste y dijiste, esta es mi oportunidad, tengo que ir a imitar al artista. A este le dicen piano embrujado, se toca solo. Julito, ya... Óyeme, de verdad que estos presentadores de televisión son los mejores, señores. Esta combinación de estos jurados que vemos aquí en Yo Soy, son increíblemente chistosos. Y de verdad, señores, que uno se ríe un montón con ellos. ¿Estás un poco tranquilo o no? Sí, estoy tranquilo. No parece, ¿ah? Ah, un poco. Bueno, vamos, Julito. Dinos fuerte quién eres y cándanos. Prince Royce. Amarte como te amo es complicado Bueno Besar como te pienso es un pecado ¿Se parece pa' ustedes o no? Déjenlo ahí en los comentarios. ¿En algo? Mirarte como... ¡Ah! Oh, oh, oh. Perdón. Oh, oh. Un toque, mira. La presencia de Morán se acerca. Julito, escúchame. ¿Has hecho alguna cara? Porque te estaba cantando y se rió. No, no sé por qué. Eso es lo que debía preguntar. ¿Te desconcentró, Katia? ¿Yo o Mari Carmen? No, te estaba mirando a ti. ¿Y ahí? ¿Pero qué estabas mirando? Que se te fue, se te fue el personaje. Estaba, te estaba cantando a ti. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Por qué te reíste? Porque, no sé, hiciste una mueca. ¿Lo ves? No, estaba mirando. ¿Qué problema, pues? ¿Qué haces muecas? Ahí vamos a verlo de nuevo. Ahorita lo repetimos. Porque la mueca esa lo desconcentró. Pero vamos a... Entonces, cántame a mí. ¿Quieres cantar? Ay, 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 ay. Y después a mí. Tiene que ser yo soy. Se pasó. A ver, ¿quién eres? Yo soy Prince Rollins. Amarte como te amo es complicado. ¿Ok? En salsa. Pensar como te pienso es un pecado. Ay, 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 ay. Mira a Katia Palma. Miren, miren, miren esa cara. Esa mujer de verdad que da muchísima risa. Mirarte como... ¿Qué le has hecho? Está seca. De repente... La voz está seca. De repente si miras... Soy yo. Hoy escuché que el chico dijo, la voz está seca. A Ricardo. A ver. A Ricardo. A Fernando. La voz está seca. A ver, cántale ahora a Fernando. Igualito, ¿eh? A ver, va. Yo soy... Yo soy Prince Rollins. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirarte como te amo es complicado. Ay, Dios. Esta gente está loca, mano. De verdad, yo soy. Hay un problema en esa parte que no puedes pasar de ahí. De ahí no pasan. Es verdad, no pasan de ahí. Se ha olvidado la letra. ¿Por qué no me canta a mí? El coro, el coro. Yo solo quiero... Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para cantar tus miedos. No quiero que no te falte nada. De verdad, señores. Ahorita es súper temprano. Y esta gente hace que el día sea maravilloso. Yo solo quiero darte un beso. Llegarte con mi amor en alma. Ay, mi madre. Yo solo quiero darte un beso. Quiero que no te falte nada. Muy bien, Julito. Creo que nos ha ganado los nervios hoy. No has podido ni con Katia, ni conmigo, ni con Fernando. Te hemos tratado de apoyar, dándote mil oportunidades. Pero no es la imitación. No estás en el personaje. No es la imitación. Hay muchos nervios de tu parte. Entonces se pierde todo. Se quiebra todo. La actitud y el personaje. Gracias. El chico está súper. Gracias, Joder. Lechinito. ¿Qué mueca le hiciste cuando... Nada. Estaba escuchando. Pero es una de esas muecas. A ver cuál es. Esa es la que haces que... Esa es la que haces. Esa es cámara. Deja de poncharme tan cerca. Dile ese a mi sonrisa natural. ¿Cuál es su sonrisa natural? Oye, Katia, que deja de poncharme tan cerca. Qué hipócrita, eh. Señores, recuerden, por favor, esta reacción de los castings es para divertirnos. Pero luego yo voy a hacer presentaciones de los mejores imitadores de Yo Soy. Así súper serio todo, eh. Así que... Así que pendiente a eso. Hola, muy buenos días, señores jurados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí muy contento. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Diego. Diego, ¿de dónde vienes, Diego? Vengo del RIMAC. Vienes del RIMAC. ¿A quién imitarás, señoras? ¿Romeo Santos? ¿Hace cuánto estás haciendo la cola para el casting? ¿Hace cuánto tiempo, no? Un poquito, un poquito. No tanto, la verdad. ¿Hace una hora, sí? ¿Hace una hora? Sí, pero un poco más quizás. Pero vale la pena estar aquí, creo, el tiempo que se pueda tomar, ¿no? Cuando te gusta algo, pucha, no es el tiempo. ¿Has venido decidido a romperla, imagino? ¿Cómo que tranquilo, sí o no? Sí, sí, recontra tranquilo y muy decidido. ¿Cuánto tiempo te preparaste para imitar al artista que vas a imitar? La verdad es que hace un par de meses llevo imitándolo ya. Ajá. Un pequeño tributo a este cantante. ¿Dónde? ¿Cuál será, cuál será, cuál será? Bueno, a veces me presento en discotecas, eventos, algunos colegios. Ah, ya eres reconocido por el medio, un poco. Un poquito, un poquito, tengo lo mío, tengo lo mío por ahí, tengo lo mío. Está bien, de algo se empieza. Bien, el género que vas a cantar, que es pop, es reggaetón, es balada. Bachata. Bachata. Romeo Santo, o cuando ven a ver el mismo Prince Roy de nuevo. Me imagino ya a quién más o menos vas a imitar. Bueno, Diego, te entiendo fuerte. ¿Quién eres? Y canta. Yo soy Romeo. Ok, vamos a ver. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si has hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. ¿Tiene alguito? ¿Tiene alguito por ahí? Como que un poquitico por ahí de Romeo Santo. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito al ver que no vas conmigo. Lo único sí que está súper, súper fuera de música. Pero tiene como que un timbrecito ahí a Romeo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Diego. Que se empañen los videos. No canta mal, ¿no? Me parece que cantas bien, pero no me parece que estoy viendo Romeo Santos. Ni en limitación de voz completa ni físicamente. Mi voto es que no. Diego, a mí me gusta tu voz. Siento que sí tienes el timbre de Romeo. Efectivamente, físicamente no hay parecido. Físicamente, pero ni en el baño se parece el bro de la Romeo. Pero solo por tu voz, yo te voy a dar el sí. Para verte si en la segunda etapa, depende de lo que decían mis compañeros, hay alguna transformación en ti físicamente. Yo creo que lo poco que has hecho me indica a mí como imitación que no va. Así que yo también digo que no. Tienes dos nos y tienes un sí.